Este es un informe especial. La sala de lo constitucional favorece a ex directivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social acusados por el desfalco millonario de esta institución. Erika Romero, adelante. Un informe especial. Gracias, en efecto, como ustedes lo señalan en este caso de los ex directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En torno a este caso, ya el Ministerio Público maneja un criterio y una posición al respecto. De inmediato me acompaña Carlos Morazán, portavoz del mismo. Carlos, ¿cuál es la situación que se está viviendo? Bueno, se ha conocido por parte del Ministerio Público, a través de la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, UFERCO, que la sala constitucional, que el Pleno de Majestados que integra dicha sala de la Corte Suprema de Justicia, ha decidido revocar, lo que ha causado sumamente extrañeza, un autodeformado de procesamiento que se había dictado y logrado en contra de los ex miembros de la Junta Directiva del Seguro Social. A ellos, entre otros delitos, se les supone responsable de fraude, de un megrafraude de 118 millones de dólares. En el caso que, entre el año 2010 y 2012, se suscribió y se fue ampliando, entre ese centro asistencial y la empresa Dimesa, propiedad del señor Chucro y Cafi. En este caso, las personas que han sido favorecidas por los magistrados de la Sala Constitucional son Oscar Manuel Galeano Florentino, Luis Alonso Mayorga Gálvez, Fabricio Valentín Vázquez Sosa, José Humberto Lar Enamorado, José Manuel Espinal Rodríguez, Javier Rodolfo Pastor Vázquez, Nicolás García Sorto, Samuel Benjamín Bográn Fuentes, Oscar Arnaldo Carranza Rosales y José Hilario Espinosa. Contra quienes, o contra quien a favor de ellos, su defensa había interpuesto una acción de amparo ante la Sala Constitucional y ésta, ahora ordenado, es su sobrevicimiento definitivo, lo que, para el Ministerio Público, no está apegado a derecho, en este caso, genera impunidad y no prevalece garantías de legalidad. En tal sentido, el próximo 6 de enero, que era la fecha en que todos ellos iban a juicio oral y público para, como Ministerio Público, buscar demostrar su culpabilidad, ya sólo quedan dos imputados, Mario Sela, exdirector del Seguro Social y el exministro de Trabajo, Carlos Monte. Todos los demás ministros centrales obreras, representantes de centrales obreras, del COEP, de la cúpula empresarial, todos ellos acaban de ser sobreseídos. E insistimos, como Ministerio Público, se está totalmente en contra de esta decisión porque no hace justicia al pueblo hondureño y especialmente a los derechos habientes del Seguro Social, que en este caso, en concreto, se le causó un perjuicio y un desvío de fondos de más de 118 millones de dólares. ¿Qué prosigue ahora, entonces, Carlos? Bueno, esta, lamentablemente lo tenemos que decir, ya ante una decisión o un fallo de la Sala Constitucional con una acción constitucional de amparo, ya no hay recursos sobre ella. El Ministerio Público había logrado en audiencia inicial el autoformal procesamiento ante un juez anticorrupción. La defensa había apelado a esa decisión y la sala y la corte de apelaciones del circuito anticorrupción había desestimado las apelaciones y confirmado el autoformal procesamiento por el Ministerio Público. Luego se había logrado una autoapertura a juicio y por eso el debate estaba programado para el 6 de enero. Sin embargo, con esta decisión, todos quedan sobreseídos y ya contra ellos no hay proceso, al menos por estos hechos relacionados al contrato con la empresa Dimesa, propiedad de Chucrecafi, en la cual se sobrevaloró todos los equipos biomédicos en más de un 114 por ciento y se causó un perjuicio económico a las arcas del Estado por más de 118 millones de dólares. ¿Cómo queda el actuar del Ministerio Público, entonces, nuevamente en este tipo de casos? Bueno, son más de 60 las personas acusadas por acciones al margen de la ley por actos de corrupción en el Seguro Social contra un gran número de ellas, cerca de 50, hay condenas, sentencias condenatorias, 22 sentencias condenatorias hasta este momento ha logrado la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal. En este caso, que era la UFERCO, la Unidad Fiscal Especializada Contra Red de Corrupción, en el que se había presentado este caso Dimesa, Seguro Social, por esta fraudulenta licitación y contrato, es que se ha prácticamente solo dejado activo el proceso contra dos de los dos imputados. Ya recordemos que había otro imputado más, que era el señor Leonardo Vida Bermúdez, pero quien recientemente murió y por ello obviamente se emitió un sobresedimiento. Pero estas otras personas que están implicadas en el caso y que había prueba que los vinculaba directamente a actos de corrupción, pues por una decisión, en este caso, de magistrado de la Sala Constitucional, con la que el Ministerio Público está totalmente en contra, pues ya ellos han quedado bajo el manto de impunidad. Gracias a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público. Reacción a esta hora de la noche en torno a todo este caso que se ha llevado del Instituto Hondureño de Seguridad Social por un megafraude de más de 118 millones de dólares. De momento con esta información, regreso al estudio principal junto a Alan Velásquez.